Otra palabra. ¿Qué fue eso? Lo siento, no sé. ¿Qué fue eso? Casi me noqueas. ¿Cómo estuvo Boston? Impresionante. ¿Hanry te hizo una buena oferta, al menos? No importa. ¿Cuál fue? No importa. ¿Cuál fue? No importa. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Te convierte en el gerente mejor pago en la historia deportiva. ¿Qué hay con eso? ¿Qué importa? Una vez tomé una decisión en mi vida basada en el dinero y juré que jamás volvería a hacerlo. No lo estás haciendo por el dinero. ¿No? No. Lo haces por lo que el dinero representa. Y el dinero les hace creer a los jugadores que ganan mucho dinero que son valiosos. ¿Qué basura? Realmente quería ganar aquí. Lo deseaba de verdad. Creo que ganaste mucho, Billy. Pete, perdimos. Perdimos. Es cuestión de días, pero en breve vas a recuperarte. Amigo, no supero estas cosas. Jamás. Ven conmigo a la sala de video. Quiero mostrarte algo. No, viejo. No me siento de humor ahora. Vamos. Lo digo en serio. Vamos, Billy. Vamos. Los Basalia Oaks y nuestro catcher de 130 kilos, Jeremy Brown, quien, como bien sabes, teme correr a segunda base. Esto ocurrió hace seis semanas. El sujeto comenzará con una bola rápida. Jeremy bateará al centro. Y aquí viene lo que es realmente interesante, porque Jeremy hará lo que jamás hace. Lo intentará. Pasará primera y luego lo intentará. ¿De acuerdo? Estas son las pesadillas de Jeremy convirtiéndose en realidad. No, se ríen de él. Y Jeremy descubrirá por qué. Jeremy está por darse cuenta que la bola pasó a 18 metros de la valla. Había bateado un home run y ni se había dado cuenta. De acuerdo. ¿Cómo no sentirse romántico con el béisbol? Es una metáfora. Sí que es una metáfora. Bien. Pete, eres valioso. Te llamo. Bien. Para papá. Hola, papá. Esta es la canción que grabé para ti. Por favor, no se la hagas escuchar a nadie más. Ah, hazme saber si cambias de idea y te quedas en California. Si no, igualmente eres un gran padre. Lo siento. No, igualmente eres un gran padre. Y solo disfruto el show. Slow it down. Make it stop. Or else my heart is going to pop. Cause it's too much. Yeah, it's a lot. To be something I'm not I'm a fool Out of love And I just can't get enough I'm just a little bit caught in the middle Life is a maze And love is a riddle I don't know where to go Can't do it alone I've tried And I don't know why Billy Bean rechazó la oferta de los Red Sox por 12 millones y medio de dólares Y eligió quedarse en Oakland con los Athletics como gerente general Dos años después, los Red Sox ganaron su primera serie mundial desde... ...